Se concreta la mayor fusión jamás vista en la industria internacional de la vista. AIR Eye Hospital Group, consorcio chino, adquirió 87% de las acciones y dos tercios del Consejo de Administración de la Clínica Baviera. Dicha clínica es la principal cadena médica de ojos en Europa, con 76 centros. Bueno, la gran ventaja es que es el líder oftalmológico en China y están realizando un número de intervenciones y un volumen que nos permite acceder a una capacidad de conocimiento. De hecho ya tienen una universidad oftalmológica que intentaremos expandir en Europa todo lo que en la medida de lo posible podamos. Con el acuerdo no solo se creará una de las plataformas oftálmicas más grandes del mundo, sino que ayudará a las mejoras mutuas, siendo la primera vez que China exporte servicios médicos modernos al mercado europeo y con altas posibilidades de transformar el sector oftalmico en el mundo. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.